¿Qué? Aquí, bueno, encontré los clasificados en unas oficinas que parecen como interesantes, ¿sabes? Que después vayamos a verlas y ya... Y ni qué, ya cámbiate el cheque que te dio el pitufo, gruñón. Respeta, respeta que el pitufo es mi viejo. Sí, ya lo cambié. No te preocupes que hoy mismo buscamos oficina, compramos mobiliario y arrancamos con nuestro business. Ah, bien bueno, bueno, bien fue, socio. Mira, Aurelio, tú te podrás salvar de un tiroteo, un ascensor, ¿oíste? Pero le contame a mí qué fue lo que pasó a nosotros en el cuarto con Alexandra. Lo que te salva es nadie. ¡Mera, me vale! ¡Mera, 10, 11! Escúchame bien, necesito que te vayas de viaje bien lejos con Gregoria para que se le salga de la cabeza ese disparate de que está enamorada. Bueno, me parece buena idea, papá. Gregoria de verdad está enamorada de Maco. Y alejándola solamente complicarías más las cosas. Por Dios, pía, por Dios. Gregoria es una niña con dos meses fuera. Se le olvida hasta el nombre del malviviente ese. Pues no, papá. Gregoria de verdad ama Maco. Es natural, todos nos enamoramos. Y aunque tú te empeñes en evadirlo, ella es una mujer. Déjala que viva su proceso. Papá, ella necesita sentir. Y si no es Maco, será otro. Pero se seguirá enamorando. Todos necesitamos amar, papá. Y que nos amen. 72 metros cuadrados. Machimbrado. Aire acondicionado central. Dos líneas telefónicas. Puesto de estacionamiento. Y circuito cerrado. ¿Qué tal con... ¿Qué te parece? O sea que tú me quieres explicar qué está haciendo el caimán del orinoco con un conejito de peluche. No, bien, bueno. ¿Qué pasó, mi pana? Yo lo que soy es un varón, ¿vale? No, chico, este peluchito no es para mí, sino bueno, para la gollita, ¿me entiendes? Que debe tener ese corazoncito estrujado después del rollo que le armó Toño ahí en el jardín ayer, ¿ves? Mire, mire, mi pana, usted y yo somos amigos hace años. Somos, mejor dicho, como uña y mugre. Usted sabe que esto no está bien. ¿Por qué, men? ¿Qué pasó? Que tiene eso de mal, ¿vale? Yo lo único que quiero es alegrarle el corazoncito y tal, ¿vale? O sea, esto es a nivel de pana, ¿me entiendes? Mira, mira, socio. Mi hermana es una niña en un cuerpo de mujer, ¿ok? ¿Sabes lo que pasa? Que si tú le regalas ese peluche, es como si yo le regalara a una jeba que le estoy cayendo, una caja de bombones, un ramo de rosas, ¿sabes? Si tú haces eso, ella va a pensar que tú de verdad te enamoraste de ella. ¿Qué, jaja? Porque tiene eso de mal y tal. O sea, si Goyita es feliz pensando que yo estoy enamorado de ella, y bueno, y si ese pensamiento es lo que le trae es una sonrisa, bueno, entonces fuego con la lata, ¿me entiendes? O sea, y vamos a hacer eso así, ¿por qué? No, Maco, tú no me entiendes. Lo que yo te quiero decir, mi pana, es que... ¿Sabes qué, mi socio? Vamos a cortar por lo sano, ¿sabes? ¿Qué es el sano? Yo vamos a hacer eso así, ¿me entiendes? Y déjeme a mí con mi barranco, porque, bueno, yo tampoco me meto con usted en su cuarto a decirle qué tiene que hacer o no hacer con la sordita, ¿sabes? ¿Y todavía no sabes nada de mi hermana, Ovidio? Lamentablemente no, cuñada. Bueno, tampoco es que has hecho mucho por buscarla. Yo no tengo por qué estar diciéndole a nadie lo que hago o dejo de hacer. Bueno, yo solo lo digo porque... porque si de verdad la amaras, la estarías buscando como un loco. Eso sería lo que haría un hombre que de verdad ame a su mujer. ¿Qué es eso, Alexandra? ¿Qué clase de indirectas son esas? A jugar ahorita y a brincar. Eso. Tú no serías capaz de hacerle daño a mi hermana, ¿verdad? ¿Tú serías incapaz de hacerle daño a la madre de tu hija, Ovidio? ¿Por qué tú me preguntas eso? ¿Acaso tú crees que yo soy un asesino? ¿Es eso, Alexandra?